Si tú estás en risa, tus ojos, tu cara, eres de forma que no se me Te besas y me llevas al cielo Me gusta todo de ti, eres linda por dentro y por fuera A tu lado tu es tan perfecto Eso es lo que yo merezco Y solo la luna cuando solo me goza Eso, y la palma hacia arriba Y fuerza Para otro lado Baila al cielo Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza pueda bañar contigo Tal de elegirte va a estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, su cara Tan dulce de alarme Si me besas y me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti, tu sonrisa Y la palma hacia arriba Mi amor A tu lado tu es tan perfecto Eres de más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gusta Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, su cara De esa forma tan dura celebrarme, si me besas no me llevas al cielo Me gusta todo de ti, eres lindo por dentro y por dentro A tu lado tu puerta perfecto, de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuando me gustas Y nos vamos arriba ¡Hey! ¡Hey! Muchas gracias ¿Qué pasaste? ¡En dónde, papá! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! Muchas gracias, tíos ¡Chau, chau! Se pasó, un aplauso Muy bien, fuerte el aplauso para Francisco y Valentina ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo!